Por unanimidad o por dos tercios. Daniel Muschnik, para hablarnos claro está de economía. A ver si entendemos algo de lo que nos está pasando. Daniel, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bueno, estaba escuchando a los senadores. ¿Vos sabés que hay una encuesta de Graciela Romer que indica que la gente no entiende una papa de qué se está hablando? No entiende absolutamente nada del tema del presupuesto. Bueno, voy a tratar de explicarlo muy brevemente. No sé si lo voy a lograr. El presupuesto es una ley que trae gastos e ingresos. Por supuesto, en materia de ingresos se calcula determinado tipo de déficit. El déficit es lo que no ingresa a las arcas estatales. Entonces, este presupuesto nuevo trae fundamentalmente un gran recorte en el gasto social y en el gasto público. Esto lleva, indudablemente, a que sea un presupuesto rígido. A que tengamos la misma situación en el 2001 que estuvimos en el 2000. Si esto no se dice, no se está diciendo la verdad. ¿Y entonces por qué el Ministro de Economía va a crecer? Entonces, no demos tantas vueltas. No demos tantas vueltas porque la realidad es tal como te la digo. No del punto de vista fundamentalista, sino como la creo y como se lee. ¿Por qué el Ministro de Economía dice que va a crecer? Bueno, el Ministro de Economía dice que va a crecer fundamentalmente porque él aspira a que tenga un respaldo internacional. Y aspira fundamentalmente, además del respaldo internacional, a que se le otorguen los créditos correspondientes. ¿Entendés? Pero crecemos, entonces, teniendo en cuenta esto, a costa de endeudarnos más. A comienzos del 2000 se habló de un presupuesto, se habló de un presupuesto, de un crecimiento de presupuesto del 4%. Cerramos el año 2000 con un presupuesto cero. Sí, exactamente. De crecimiento cero. Ahora bien, no es solamente crecimiento cero, fíjate vos. ¿Por qué? Porque si al crecimiento cero le agregamos el crecimiento de la población, ¿qué tenemos? Tenemos fundamentalmente un decrecimiento. ¿Entendés? Es decir, crece cero, pero además crece la población. Entonces, ¿qué ocurre? El crecimiento queda por debajo del crecimiento de la población. Esta es la clave fundamental de la situación. Pero quería hablarte de otras cosas. El martes se firmaría fundamentalmente el tema del blindaje. Teresa Terminacian se puso realmente muy nerviosa y encrespada porque no culminaron los trámites del tema del presupuesto. Vamos a decir que el presupuesto pasó del Senado a diputados. Ahora, se va. Se va, se va. Mañana, sábado, se va. Se va y no vuelve más. Se va, se va y nunca volverá. ¿Será bueno eso? Mirá, no sé, todo el resto de sus seguidores tiene mucha relación. Todos sus seguidores, todos sus compañeros tienen la misma ideología. Así que no va a haber demasiados cambios. Entonces, el martes se firma. Teresa Terminacian no vuelve más. ¿Por qué no vuelve más? Porque ha sido respaldada como titular de todo el tema fiscal dentro del Fondo Monetario. Ha sido promovida. Ha sido promovida. Ha hecho bien los deberes. Ha trabajado bien. Claro. Bueno. Por lo menos aquí en Argentina, ¿no? Por lo menos aquí en Argentina. No hay una noticia buena en materia de cuentas públicas. La inversión, la inversión, es decir, lo que se necesita, lo que hacen las empresas para producir más y que haya más empleo, no creció. Hubo una baja del 25,6% en los últimos dos años. Se perdieron 15 mil millones de dólares. Esto significa que en los dos últimos años no hubo mayor empleo y no hubo mayor colocación de capital. Esto es lo difícil. Bueno. Marchas contra la globalización. En vez de que sucedan en Buenos Aires o en el resto de América Latina, están sucediendo en Niza. En Niza. En una ciudad veraniega, hermosa, a la vera del Mediterráneo. ¿Sabés que ahí nació Garibaldi? Ahí nació Garibaldi, claro. En Niza nació Garibaldi porque Niza era Italia. Y Francia se la quedó en las luchas y en las rivalidades y en las guerras. Sí, hay un gran líder francés que está llevando adelante justamente estas marchas. Hay líderes franceses. Hay derecha, está Le Pen en las marchas. Está la gente que sigue a Convendit. ¿Te acuerdas del rojo de la revolución del 68? Están los verdes. Todos protestan contra la globalización. ¿Por qué? En Niza están reunidos los encargados, fundamentalmente, de crear una nueva carta para los europeos. Carta de derechos para los europeos. Por último, por último. Se me termina el tiempo. Dura. Sí, una tapa muy, muy dura. La podemos mostrar quizás. La podemos mostrar tal vez a la tapa. Ahí la vamos a ir viendo. Contanos mientras tanto. Ahí está. Newsweek. Newsweek en español repite una tapa de Newsweek en inglés donde habla de la fusión fatal. La fusión fatal es la Daimler-Benz con la Chrysler. Era un casamiento idílico, soñado, paradisíaco y ahora termina en un verdadero desastre. La Daimler ha intervenido a la Chrysler. La Chrysler viene haciendo unas pérdidas, viene mostrando unas pérdidas brutales en sus balances y esto ha generado un problema muy serio con todos los accionistas de Chrysler. Y bueno, vamos a ver cuál es la suerte, de Chrysler o de Daimler-Benz. En Argentina, además. Además en la Argentina y además en el mundo. Son dos empresas realmente muy importantes. O sea que iban a traer un modelo nuevo en marzo y fue frenado. Fue frenado. Bueno, es consecuencia de este casamiento interruptus. Daniel Mushling, muchísimas gracias. Chiste ahora.